Yo quiero estar cerca de Ti, Señor. Quiero sentirme junto a Ti. Quiero hacer Tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por Ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder para vivir. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Yo quiero estar cerca de Ti, Señor. Señor, quiero sentirme junto a ti, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir, dame poder para vencer, dame poder. Dame poder para vencer, dame poder. Dame poder para vencer, dame poder. Dame poder para vencer. Gracias por ver el video